¿Qué es la batalla jurídica? Desde luego es una batalla jurídica, lo decía bien Luis Carlos, hay una dimensión jurídica en todo esto. Y una política. Y los abogados de un lado argumentarán como este tipo de argumentos y otros, los del otro lado, tratarán de argumentar por el otro lado. Y vamos a ver qué dice el juez, en este caso es el Tribunal Electoral. En un momento te voy a poner lo que dice Alejandra Barrales a todo esto. Claro, claro. En un momento, en cuanto hagamos contacto con Raquel Flores, pero adelante. Bueno, lo que yo quiero es abundar en el tema político, Pepe. La lectura política. La lectura política. Esto es la crónica de un divorcio anunciado. En cuanto a Andrés Manuel, López Obrador anunció que se salía del PRD para fundar Morena. Que, por cierto, Morena es un esfuerzo que hay que recordarle a la gente. Comenzó como movimiento en la elección pasada, en 2012. Aunque López Obrador iba por el PRD, ya empezaba a hablar del movimiento de regeneración nacional. Después de que perdió, pues se salió del PRD y decidió formar Morena. Y supuestamente, decíamos en ese entonces, pues ya se dio el divorcio entre, por cuestiones ideológicas, que son las que deberían de importar en la política. Porque hay dos grupos dentro de la izquierda mexicana que piensan de manera diferente y que ya no pueden estar juntos. Se decía, por un lado va a quedar la izquierda moderna y cooperativa con el gobierno, que está dispuesta a negociar con el gobierno, es decir, el PRD, que es la izquierda. El PRD es la izquierda, los chuchos del Pacto por México. Todo eso es el del Pacto por México, desde luego, o sea, esa izquierda... Obsecuente. Pues es una izquierda, digamos, democrática en el sentido que está dispuesta a negociar. Yo te doy mis votos a cambio de otro. Que manejan prerrogativas como un ingreso importante. Ah, no, claro. Porque hay el factor dinero es... Ahorita vamos para eso. Ah, venga. Me estás adelantando, mi querido Pepe, porque efectivamente tienes toda la razón al respecto. Pero entonces, supuestamente iba a ser un divorcio ideológico entre la izquierda moderna y cooperadora, el PRD, y la izquierda más radical, ¿no? Y que no quería nada que ver con la llamada mafia del PRIAN y del poder, que es la de Morena y López Obrador. Ahora, lo que estamos viendo, desgraciadamente, es que se ha perdido, se ha diluido la lucha ideológica en esto, que debería ser lo importante. ¿Qué tipo de izquierda quiere ser el PRD y qué tipo de izquierda quiere ser Morena para pasar a la lucha descarnada del poder? Está claro qué tipo de izquierda quiere Andrés Manuel López Obrador. Una izquierda consecuente, una izquierda que no tolera la corrupción, que no tolera las alianzas con otros partidos. Pero yo te diría donde... Que no tolera la traición. Es de izquierda un candidato que no está a favor de la interrupción, del derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo, o de los matrimonios de personas del mismo sexo. O sea, en ese tipo de temas, en la legalización de las drogas, en la eutanasia, Andrés Manuel es un hombre bien conservador, hay que decirlo. No es... A ver, esos derechos en la Ciudad de México no los dio López Obrador cuando fue jefe de gobierno, los dio Marcelo Ebrard. Entonces, otra vez, a mí lo que me gustaría ver es la discusión, el debate ideológico de qué quiere, qué tipo de izquierda quiere ser el PRD y qué tipo de izquierda quiere ser Morena. No, lo que estamos viendo es la lucha descarnada rumbo al 2018 entre Andrés Manuel López Obrador, por un lado, y Miguel Mancera, por el otro. O sea, Miguel Mancera, si le quieres sumar ahí al gobernador de Michoacán, al gobernador de Morelos, en fin, esa va a ser la gran duda, si el PRD va a lanzar a su propio candidato, y es una cosa muy importante porque cualquier punto porcentual que le pueda bajar, que le pueda quitar el PRD a Morena, puede acabar siendo determinante.